nuestros objetivos. Para esto, nos hemos venido reuniendo ya desde hace algunos meses representantes de los sectores público y social para ir articulando una serie de ideas e irlas convirtiendo en acciones tomando como puntos de partida el plan estatal de desarrollo del gobierno del Estado y que ya hemos presentado oportunamente a esta honorable Cámara de Diputados y que hoy, en este evento, presentamos bajo una dinámica de trabajo en la que después de esta ceremonia protocolaria contextual, analizaremos y debatiremos en cuatro mesas sobre una nueva política pública relativa a la puesta en marcha de un programa de economía social y solidaria para el bienestar y el trabajo digno a través de la identificación de diversas formas de organización para el trabajo que permitan a los participantes realizar en estos tiempos de crisis e inestabilidad la implementación de empresas o organizaciones sociales que creen y mantengan su quehacer cotidiano ya no en la característica de la informalidad como ahora desafortunadamente somos el Estado que mayor número tiene en este caso sino en la generación de trabajo digno caracterizado por las mejores condiciones para su reducción ¡Gracias a la felicidad! ¡Gracias! ¡Gracias a la felicidad!